La historia del skate se ubica en California, Estados Unidos, en la década de los 70. Las mujeres no son nuevas en este deporte, en realidad las primeras skaters se dieron a conocer a la parte nacida del ejercicio. Pero si son nuevas en esta industria, que hasta hace poco era básicamente un club para hombres, los campeonatos auspiciadores y las categorías estaban pensados en ellos. Arlet es la menor del grupo de la Federación Deportiva Nacional Peruana de Patinaje en nuestro país y nos cuenta sus inicios en este deporte. Ahí tenía 12 años y paraba más jugando en todos lados. Y sí, patinaba todos los días, cuando podía, lo veía como un juego, más que todo. Ya con el pasar del tiempo lo vi como un deporte y ahí ya empecé a comprometerme más y a practicarlo. Cuando empezó a practicar el deporte, recuerda que fueron sus amigos del barrio los que le enseñaron a utilizar la tabla. Por donde yo vivía, vivían unos chicos que montaban y un día les pregunté cómo hacían para pegar los pies a la tabla. Y me explicaron que solo tenía que la lija se pega cuando raspa, así saltar con el pop. Pero ese mismo día aprendí a remar y nada, le pedí a mi mamón un skate y me lo compró y ya empecé a salir y salir y practicar. Sin embargo, el único apoyo familiar provino de su madre, ya que sus abuelos no estuvieron de acuerdo en que su nieta fuera un skater, un deporte que ellos consideran para hombres. Mi mamá me apoyaba, me apoya, pero mis abuelos no. Mis abuelos no les gustó nunca, decían que era un deporte para niños, no les gustaba verme con... Cada día llegaba con un golpe nuevo, raspones, moretones, todos mis brazos están marcados, mis piernas también. Y a mi abuela no le gustaba eso. Y ya pues había veces en las que no me dejaba salir a montar y ya pues me quedaba encerrada. Aunque Arlet no lo sabe, ella es parte del cambio en la sociedad al romper paradigmas y estereotipos. Una vez una niñita estaba con su papá y su papá me dijo que mi hija está sorprendida porque es la primera mujer que ve con skate. Y yo, gracias. Nicole también es otra deportista peruana y recuerda que quedó enganchada del skate cuando lo vio por primera vez en los X Games por televisión. Ahí vi un programa de chicos que patinaban skate y bueno, en ese tiempo no conocía a nadie que patinaba. Y cuando ya me meto a la iglesia y por ahí en la molina, entonces un chico ya con su skate pues. Y a mi me gustó o me impresionó ver qué es lo que se podía hacer con eso, ¿no? Cómo hacía para que sus pies se peguen a la tabla. Entonces ahí fue cuando me agarró el lichito de la curiosidad y le dije que me enseñara pues. Ella reconoce que, aunque el skateboarding es un deporte donde la gran mayoría son hombres, existen mujeres que desean practicarlo. Bueno, así como a mí me gusta el skate, creo que a varias chicas también les gusta, pero no ven un grupo de chicas o alguien que practiquen este deporte. Porque sí, este deporte es individual, pero también estar en grupo te ayuda mucho. Este deporte le ayuda a crecer y seguir adelante. A pesar de los golpes y caídas que ha tenido, lo que más destaca es que ha aprendido a trabajar en grupo. Bueno, en el skate a mí me ha aprendido, me ha hecho aprender mucho sobre de que a veces si no hay nadie quien te motive, tú misma también puedes motivarte, pero a la vez no estás sola, ¿no? Porque hay bastantes personas que te están ayudando. El Comité Olímpico Internacional aprobó la incorporación del skate para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Esperemos que deportistas de nuestra federación clasifiquen para el evento, y entre ellos Nicole y Arlette.